Vamos a cantar este hermoso pego musical Maldito el licor, quisiera olvidarte, pero no puedo Con cada vaso más recuerda, ¡eso! Maldito el licor, te oye y te quiero dar Porque me haces borrón de tu hogar A ti, primero, me lo he hecho ¡Una brisa pa' el caballo! Que ella me engañó, cuando yo mal la quería Y me olvidó, de mi noble corazón Y me olvidó, de mi pobre corazón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice ahora? Maldito el licor, te oye y te quiero dar Porque me haces recordar a mi primer amor ¡Eso! Que ella me engañó, cuando yo mal la quería Y se borró, de mi noble corazón Y se borró, de mi noble corazón ¡Uy! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice ahora? Somos los extraños, un pedazo ¡Salud al caballo! El caballo por los años que se van Y nunca más a morrer Sin su venido ¡Cuál caballo es una tierra hermosa! Y siempre estaremos aquí Y nuestros corazones Y la familia García ¡Salud! ¿Lo cantamos? ¡Como dice ahora! Y en un vaso de cerveza Mataré todas mis hijas Así como tú mataste A mi pobre corazón ¡Eso sí! Y en un vaso de cerveza Mataré todas mis hijas Así como tú mataste A mi pobre corazón Y en un vaso de cerveza Mataré todas mis hijas Así como tú mataste A mi pobre corazón ¡Eso sí! ¡Y yo que salga de esta soltera! ¡Báilate, báilate! Me quiero decirte en la verdad Porque tienes que prepararme ¡Eso sí! Más por una vez ¡Báilate, báilate! ¡Báilate, báilate! Y pa' la calle, pa' san la chuta, pa' san la ropa, pa' san mi collet, me mare la Y eso, como decía José, te quiero, te quiero, decía Te amo, te amo, te amo, todas esas las promesas, ellas faren y mentirosas Solo buscamos y nos matamos pa' el caballo Y como dice la gente, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey No quiero decirte, madre, ¿por qué piensas en parar? Más fuerte para el caballo, fuerte y silencio, te estoy muriendo No quiero decirte, madre, ¿por qué piensas en parar? ¡Hola! ¡Qué rico! No quiero decirte, madre, ¿por qué piensas en parar? Yo quiero decirte, madre, ¿por qué piensas en parar? Yo quiero decirte, madre, ¿por qué piensas en parar? Mejor para mí, mejor para mí. Más fuerte, mejor para mí. Más fuerte, mejor para mí. Mejor para mí, mejor para mí. Eso. Ya se marchó, mejor. Ya se marchó. Mejor para mí, mejor para mí. Mejor. Otro amor vendrá, otro mundo vendrá. Ya se fue, ya se fue, la basura que le engañó Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más Ya, como dice, ya se fue, ya se fue, la basura que le engañó Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más ¡Eso! ¡Eso! ¿Y dónde están los vasitos arriba? ¡Salud! 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 ¡Es rico! ¡Como baila! ¡Como goza! ¡Sale duro! ¡Bien suave! ¡Sabrosito! ¡Para abajo! ¡Más abajo! ¡Como baila! ¡Como baila! ¿Quién quiere subir el escenario para seguir perreando con mi animador? ¡Oye! Yo no sé, ¿ah? ¿Se van a enamorar a Palca Marina? Yo no sé... Oye tú, ponte a gozar Oye tú, ponte a bailar Saca tu pareja, ponte a gozar Saca tu chelita, ponte a tomar Y toma mitad la rocha Y toma mitad la rocha Y toma mitad la rocha Revientale Luche, toma Revientale Luche, toma Revientale Moreja, toma Dale duro, ponte a gozar Dale duro, ponte a bailar Y dónde están las chicas solteras Una bulla Guau Diego, cuántas solteras hay esta tarde Que quieren bailar Y quiero ver a una madrecita A una chica que suba al escenario Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar En visión contigo, yo no sé, yo no sé Oye, qué golosa Cómo bailas, está golosa Cómo goza, está golosa Cómo baila, está golosa Que se sabe toda la misma No me trato en que callas No me trato en que callas No me trato en que callas No sé que no tienes a otro Y a mí me quieres para un No me trato en que callas 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 Es la primera vez que esto me pasa a mí, me entiendo en la red tú, como llego en la red tú. Como llego en la red tú, como llego en la red tú, como llego en la red tú. Como llego en la red tú, como llego en la red tú, como llego en la red tú. Como llego en la red tú, como llego en la red tú, como llego en la red tú. ¿Cómo están los mayos? ¿Cómo están los mayos? ¿Cómo están los mayos? ¡Ahora! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Cómo he podido enamorar el bebé ¡Sosa! Habiendo tanta chiquilla linda ¡Huele guapa! ¡Escucha! Cómo he podido enamorar el bebé ¡Sosa! Habiendo tanta chiquilla linda ¡Huele guapa! ¡Eso! ¡Salud, salud, salud! ¿Cómo pudiste enamorarte de ella? ¿Cómo? ¡Eso! ¿Cómo, Diego? ¡Se ha abierto tanta chiquilla! ¡Huele guapa! ¡Huele guapa! ¡Huele guapa! ¡Huele guapa! ¿Pudiste fijarte de ella? ¡Ahora! ¡Qué bonito! ¡Salud! Vamos a descansar un pequeñín un minuto, un breve, diez minutos o quince y seguimos cantando ¡Salud! ¡Eso! ¡Ahora contemos finalismo! ¡Huele guapa! 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 ¡Eso! 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 No me critiques, no me mormon Si yo no, no, si yo beso Y yo hasta yo disfruto Gracias a los frutas fans, para el camallo Gracias Pati Una luna por Tierra del Perú Nos vamos, gracias Gracias Para los que sabes que te quiero Uno que me da tan malo chavo Porque sabes que te quiero Uno que me da tan malo chavo Si en tanto no quieres irte ¡Fuerza! Si en tanto no quieres irte ¡Fuerza! 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 Si en tanto no quieres irte ¿Quieres marchar? Los caballeros de Pantamayo, gracias ¡Fuerza! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la mayor ropa! ¡Vamos, gracias! ¡A la mayor ropa! ¡Muchas gracias! ¡A la mayor ropa! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vámonos, madrecitos patamarinas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡No me pone atrás! ¡Gracias! Olg desplegándome ¡No, no! ¡Gracias! ¡V controversy! No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!